En la Inglaterra del siglo XII, el conde de Warwick está furioso porque la princesa se va a casar con otro hombre. Decide contratar a una bruja para que deshaga al prometido de la princesa y así poder casarse con ella. Este prometido es el conde Tybalt Malfette, quien está viajando hacia el castillo del rey junto a su familia y su sirviente André Lepaté. Tybalt, un noble caballero, siempre se detiene para ayudar a quien lo necesita, siguiendo la regla de su familia. El coraje no es solo un deber, es su credo. Al llegar al castillo, Tybalt se encuentra con la princesa Rosalind, quien le entrega un relicario con un mechón de su cabello para que sepa que su amor siempre será verdadero. Más tarde, durante el banquete, la bruja coloca una poción especial en la copa de la princesa, diseñada para hacerle creer que Tybalt es un monstruo y obligarla a eliminarlo. Sin embargo, al momento del brindis, Rosalind y Tybalt intercambian sus copas siguiendo una antigua tradición de bodas, lo que hace que Tybalt sea el que termine viendo a todos como monstruos. En su confusión, Tybalt golpea a la reina y hiere a Rosalind con su espada, por lo que es llevado a su habitación y encerrado, esperando su sentencia. Unas horas más tarde, André aparece junto a un mago disfrazado de sacerdote para que los guardias los dejen entrar a darle los últimos ritos. Mientras André roba algunos objetos valiosos de la habitación, el mago explica que no puede devolver la vida a Rosalind, pero puede enviar a Tybalt al pasado para prevenir su muerte. El mago prepara una poción para ello, y Tybalt hace que André la pruebe primero para asegurarse de que es segura. Al ver que no hay efectos adversos, Tybalt también la bebe. El mago entonces comienza a recitar un encantamiento que envía a ambos hombres a través del tiempo, pero solo se da cuenta después de que han desaparecido y olvidó añadir un ingrediente a la poción. Tybalt y André despiertan en la misma habitación, solo que ahora es una exposición en un museo del siglo XXI. Pronto comienza a aterrorizar todo el museo debido a su confusión, con Tybalt blandiendo su espada y haciendo que todos huyan. Intentan hacer preguntas a una familia en el ascensor, pero la familia sale rápidamente al verlos y los envía al estacionamiento. Tras gritar aterrorizados durante todo el trayecto hacia abajo, Tybalt y André llegan a la conclusión de que están en las puertas del infierno y que los coches son dragones. Así que, cuando uno se dirige hacia ellos, lo atacan y lo destruyen, ignorando al conductor, que huye despavorido. Luego, vuelven a entrar al museo y encuentran la recreación de una iglesia medieval, por lo que se arrodillan a rezar por su salvación, hasta que los guardias finalmente los encuentran y arrestan. Sus pertenencias son llevadas a Julia Malfette, la jefa del Departamento de Artes Medievales, quien se parece mucho a Rosalind porque es su descendiente. Julia se sorprende al ver que estos objetos no han sido robados de las exhibiciones, sino que son auténticos. Aún más sorprendente es ver que el anillo de Tybalt tiene el escudo de armas de su familia. Por esta razón, solicita conocer a estos hombres, quienes inmediatamente piensan que ella es Rosalind y la tratan como tal. André comienza a besarle los pies y Tybalt intenta besarle los labios, por lo que los guardias los retiran. Cuando Tybalt intenta defenderse, exclama, el coraje es nuestro credo, lo cual llama la atención de Julia. Esa es la divisa de su familia, lo que la hace pensar que este hombre es un primo francés suyo que se perdió en el mar. Como nunca encontraron el cuerpo, pensaron que había fallecido y ella heredó su patrimonio. Mientras explica esto a los guardias y al director del museo, Tybalt encuentra algunos carteles históricos y un calendario en las paredes de la oficina que finalmente le hacen entender que está en el futuro y que Julia es su familia. Sin saber cómo proceder, Julia llama a su prometido Hunter, quien le gusta llamarla Conejita. Hunter finge preocuparse por su bienestar y por lo que está pasando, pero en realidad está preocupado porque ahora que Tybalt ha regresado, no pueden vender la propiedad. Hunter solo está con Julia por su dinero y su verdadera amante es una mujer llamada Amber. Julia y Hunter acuerdan dar a Tybalt y André una habitación en su casa hasta que descubran qué hacer, lo cual resulta difícil porque, en cuanto salen del museo, Tybalt y André se asustan y se sienten abrumados por todas las luces y ruidos. Mientras tanto, en el pasado, los guardias intentan derribar la puerta de la habitación de Tybalt. El mago es más rápido que ellos y logra terminar y beber una nueva poción para viajar también al futuro antes de que puedan atraparlo. Mientras tanto, Julia ha logrado sacar a los hombres del museo y juntos se dirigen a encontrarse con Hunter en su coche. Julia debe convencer a Tybalt de que André no puede correr detrás del coche como un campesino, sino que debe viajar con ellos dentro. Aunque Hunter conduce a una velocidad razonable, la experiencia del coche es demasiado para estos hombres medievales, que terminan muy mareados y André incluso vomita en la maleta de Hunter. Al llegar a la casa de Julia, André no puede evitar notar al jardinero del vecino, la hermosa Angelique, que está muy curiosa por su llegada. Dentro de la casa, Tybalt trata de convencer a Julia de que viene del pasado y que necesita encontrar a un mago para regresar, mientras André hace un desastre en la cocina al tocar todos los electrodomésticos e incluso comer la comida del perro. Julia, pensando que pueden tener amnesia, sigue el juego por ahora y les promete que los ayudará a encontrar un mago. Pero primero necesitan lavarse. Después de dejarlos en el baño, Julia y Hunter discuten sobre los hombres, porque Hunter piensa que están locos y quizás mienten para obtener su dinero. Julia jura que ese es su noble primo. Mientras tanto, Tybalt y André creen que el inodoro es una fuente y comienzan a lavarse la cara allí. Julia los encuentra y los lleva al baño principal, donde llena la bañera para evitar más confusiones. Sin embargo, tan pronto como ella se va, los hombres comienzan a verter todos los productos que encuentran en la tina. André come pasta de dientes e intenta beber de una enorme y cara botella de perfume, pero Tybalt lo corrige rápidamente. Después de terminar, Tybalt obliga a André a bañarse también y luego va a otra habitación para examinar más de cerca su árbol genealógico. En ese momento, Amber llama a la casa y André contesta el teléfono al mismo tiempo que Hunter, gritándole obscenidades a Amber y tocando su cuerno. Luego arroja el teléfono al inodoro, por lo que Hunter, al no poder escuchar la conversación, le dice a Amber que es peligroso hablar ahora y que la llamará más tarde. Poco después, los cuatro llegan a uno de los restaurantes más elegantes de la ciudad, donde todos los ojos se posan en ellos debido a los modales de Tybalt. También está el asunto de que André come lo que su amo le lanza al suelo, lo que prácticamente crea una escena. Un camarero les hace aceptar a André en la mesa, y Tybalt solo cede cuando Julia se lo pide. André está feliz de estar en la mesa, pero continúa robando cosas de las bandejas mientras muestra sus horribles modales hasta que Hunter lo detiene. Después de eructar y tirarse pedos, André anuncia que quiere orinar, así que Tybalt le dice que lo haga afuera. Hunter menciona el hecho de que a Julia se le ha concedido el control de la propiedad, pero esto no molesta a Tybalt, quien piensa que todo lo que tiene también es de ella, porque es una malfete. Esto complace a Hunter, quien le dice que el castillo está en mal estado, por lo que ha decidido que lo venderán junto con la tierra, pero Tybalt dice que nadie puede hablar por encima de un malfete, y le pregunta a Julia qué quiere ella. Julia, dándose cuenta de que Hunter ha estado tomando decisiones por ella, dice que le gustaría pensarlo. Mientras tanto, André piensa que necesitará una antorcha para orinar afuera y evitar a los lobos, así que arranca varias lámparas de las paredes hasta que un camarero lo regaña. De alguna manera, logra encontrar el baño y piensa que los urinarios son fuentes. También agarra una pastilla de cloro y le da un mordisco. Luego, roba un paraguas de un soporte y un pollo de la cocina, y después de apuñalar al pollo con el paraguas, lo lleva a la chimenea para asarlo. Los camareros lo regañan rápidamente y lo llevan de vuelta a su mesa, donde le dicen a Hunter que tendrá que pagar por todos los daños que André causó. Al salir, André comparte trozos de la pastilla de cloro, y todos toman uno pensando que son caramelos de menta. Julia y Tybalt escupen rápidamente los suyos, pero a Hunter le gusta, e incluso toma otro. Cuando llegan a casa, Tybalt y André destruyen un televisor pensando que hay personas atrapadas dentro, destruyendo la habitación en el proceso. Julia ahora comienza a preguntarse si Hunter tiene razón, y estos hombres están locos. Esa misma noche, el mago aparece en el museo. A la mañana siguiente, Tybalt despierta a Julia muy temprano para comenzar la búsqueda del mago. André sale a tomar aire fresco y ve a Angelique siendo gritada y maltratada por el vecino que la contrató, así que se acerca, y lo amenaza con su cuchillo, exigiendo que se disculpe con la dama y le bese los pies. Tybalt y Julia los encuentran justo a tiempo para evitar que las cosas empeoren, y Tybalt piensa que el hombre es noble por los escudos en su corbata. El vecino piensa que todo esto es muy extraño y se aleja, pero André todavía necesita un castigo, y como Julia no le permite colgarlo, Tybalt lo deja trabajando para Angelique por el día, mientras él está fuera. Mientras charlan, Angelique descubre las horribles condiciones en las que se encuentra André, y le dice que no se preocupe porque la esclavitud es ilegal en los Estados Unidos. André le muestra el tesoro que había robado de la habitación medieval de Tybalt, y eso le da una idea a Angelique. Mientras tanto, Julia y Tybalt se dirigen a la ciudad, así que Julia ha preparado una pegatina especial con su número que pega en el pecho de Tybalt por si se pierde. Cuando un ladrón le roba el bolso, Tybalt lo atrapa y lo lanza sobre un coche para cortarle la mano por robar, pero Julia lo detiene antes de que pueda hacer algo drástico, mientras distrae a la multitud que se ha formado alrededor. Tybalt ve a una mujer pasar con un atuendo similar al de una bruja, y la sigue, perdiendo a Julia en el proceso. La mujer le dice a Tybalt que no es una bruja, por lo que continúa su búsqueda por la ciudad, hasta que encuentra un bar decorado para simular una antigua taberna. Cuando entra y se presenta, la gente se ríe y no lo toma en serio. Un hombre incluso lo burla agitando el taco de billar. Tybalt lo corta fácilmente en dos con su espada, pero como tiene sed, en lugar de matarlo, compra una bebida para él y para todos en el bar, ganándose su aprobación. Mientras tanto, el mago ha estado ocupado. Ha adquirido algo de ropa nueva y una maleta, además de un montón de juegos de una tienda de juguetes que lleva a su habitación de hotel. Julia es llamada al museo, donde le cuentan sobre la aparición repentina que quemó la cama, y mientras busca, encuentra un collar que no estaba allí antes. Tiene un mensaje oculto del mago, diciéndoles dónde se está hospedando. Hunter también ha estado ocupado. Ha contratado a un investigador privado y ahora le está entregando la botella vacía de perfume con las huellas de Tybalt para averiguar si es el verdadero primo o no. En ese momento, Julia lo llama para decirle que ha perdido a Tybalt, pero rápidamente cuelga cuando recibe una llamada en su otro teléfono. Son las personas del bar que encontraron su pegatina y le están diciendo que venga a recoger a Tybalt. Cuando llega al bar, quieren que beba y cante con ellos, pero tan pronto como menciona al mago, Tybalt cambia de opinión y está listo para irse. Julia le dice que después de ver el museo, empezó a creer en su historia, lo cual es un gran paso para ella. Juntos van al hotel y se encuentran con el mago, quien les promete que la nueva poción estará lista por la noche. Sin embargo, después de que se van, el mago prueba la mezcla que tiene y provoca una explosión en la habitación. Las únicas partes que quedan de él son sus botas y su sombrero. Mientras tanto, Angelique está enseñando a Andre cómo vivir una vida libre. Lo lleva al centro y, después de vender un rubí de la caja de tesoros robados, van de compras y a hacer turismo. Después de conseguir ropa nueva y buena comida, Angelique lo convence de que puede tener más de lo que su amo le permite. En otra parte de la ciudad, Tybalt y Julia están comiendo en un restaurante. Ella le promete que cuidará bien de él mientras esté en esta era confusa, por lo cual él la llama valiente, portadora del coraje de la familia. Ella no está de acuerdo con esto. Piensa que es más como un conejito, así que Tybalt la lleva afuera y le enseña a usar la espada en un montón de basura. Al principio está nerviosa y dudosa, pero pronto le toma el gusto y gana más confianza en sí misma. En un restaurante más elegante, Hunter y Amber también están cenando mientras Amber se queja de tener que ocultar su relación. Deciden distraerse yendo a bailar y terminan en el mismo bar que Angelique y Andre, quien ha comenzado una conga. Cuando las parejas se encuentran, Hunter entra en pánico y les dice que Amber es su hermana antes de llevársela, sin notar que Amber ha dejado caer su bolso y Andre lo ha encontrado. Cuando regresan a casa, Angelique convence a Andre de dejar su trabajo para que puedan viajar juntos por el mundo. Pero cuando llega Tybalt, Andre está demasiado nervioso para hablar. Decepcionada, Angelique se va pensando que se equivocó con él, y ahora Andre se queda sin saber a quién elegir. Mientras se prepara para dormir, Julia le dice a Hunter que Tybalt es un hombre muy especial y por eso ha decidido devolverle su patrimonio, lo cual molesta a Hunter. De vuelta en el hotel, la policía ha limpiado la habitación destruida y ha encontrado partes del cuerpo del mago por toda la habitación. Cuando no están alrededor, el mago recita un hechizo especial y se vuelve a armar. A la mañana siguiente, el investigador privado le dice a Hunter que Tybalt no es el primo desaparecido, mientras que el mago aparece en la casa de Julia. Antes de irse a encontrarse con Angelique, Andre le da a Julia el bolso de Amber, lo que inmediatamente la hace sospechar porque sabe que Amber no tiene una hermana. En ese momento, llega Hunter y Tybalt, quiere enfrentarlo por haber insultado el honor de Julia, pero ella quiere encargarse de esto ella misma. Cuando Hunter acusa a Tybalt de ser un criminal que solo quiere el dinero, Julia le dice que en realidad es Hunter quien solo quiere el dinero, y rompe con él mientras se quita el anillo. Él le dice que es un conejito que no podría sobrevivir sin él, pero ahora con su nueva confianza, Julia rechaza esas palabras. Odia a Hunter por hacerla sentir como un conejito cuando siempre ha sido una leona, inteligente y fuerte. Entonces toma la espada de Tybalt y exclama, ¡El coraje es mi credo! Mientras golpea a Hunter en la ingle antes de echarlo de la casa. Ahora que la poción está lista, la ponen en una botella y se preparan para irse porque debe beberse en el mismo lugar donde llegaron. Sin embargo, Hunter ya ha llamado a la policía para que atrapen a Tybalt, así que el trío sale por la puerta trasera y toma un taxi. La policía comienza a perseguirlos, lo que no le gusta al taxista, así que Julia le paga extra y le promete decirle al juez que era un rehén. El taxista acepta y comienza a conducir lo más rápido posible, pero lamentablemente es hora a pico y se quedan atrapados en el tráfico de la ciudad. Entonces se bajan y roban dos caballos de la policía que montan por la ciudad e incluso suben al tren antes de llegar finalmente a su destino sin ser atrapados. Se apresuran a la exposición medieval y antes de irse, Tybalt le dice a Julia que está orgulloso de ella y le regala el relicario con el cabello de su bisabuela. A cambio, Julia le da un pasador para regalar a la princesa, para cuando llega la policía ya es demasiado tarde. Tybalt y el mago han bebido la poción y han regresado a su era. El banquete ha quedado congelado en el tiempo, así que Tybalt lo reanuda besando a la princesa. Cuando llega el momento del brindis, ofrece su copa al conde como señal de paz, por lo que el conde huye y salta por la ventana para no ser atrapado. Más tarde, mientras Tybalt y Rosalind pasean juntos, él le da el pasador como regalo de bodas y se besan. De vuelta en el presente, Hunter encuentra la licuadora que el mago usó y pensando que es solo un batido, bebe lo que queda de la poción y lee el encantamiento pensando que es una nota que alguien dejó. De repente, también aparece en el pasado y un guardia local lo atrapa, diciendo que será un gran sirviente, mientras los campesinos encuentran su teléfono móvil y se asustan. Algunos días después, Julia va a la propiedad de los Malfete, lista para cuidarla. Conoce al abogado que maneja los intereses franceses, quien es muy guapo y sabe mucho sobre su familia porque tiene un interés genuino en ella. Ambos congenian de inmediato, mientras tanto, André y Angelique están en la carretera en un coche nuevo, dirigiéndose a pasar un buen rato en Las Vegas. Si te gustó el video, demuéstramelo con tu valiosísimo like y a los primeros comentarios les saludaré personalmente. Te dejo con dos nuevos resúmenes y nos vemos en un rato.